La picadura de serpiente es uno de los mayores riesgos que corren los habitantes de las comunidades rurales y no todos escapan de la muerte, pues deben salir a la ciudad en busca de atención médica y medicinas, ya que sus centros de salud ni siquiera tienen el cuadro básico y los doctores y enfermeros llegan una vez a la quincena. La cascabel, la vibra de cascabel y la nauyaca, la más grande, la que le dicen cuatro narices, barba amarilla, que son animales bravos, que no te permiten que si los arrollas te pican y son mortales. Datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, indican que en la entidad hay un total de 188 especies de reptiles identificados y el 40% corresponde a serpientes y de esta cantidad, solo el 6.75% presentan características venenosas. A pesar de estar expuestos a la picadura de serpiente, en la zona limítrofe, la atención médica es precaria. Quienes no cuentan con este servicio deben viajar a Escárcega, en Campeche o hasta Chetumal, en Quintana Roo. Para tener atención médica, pero no todos logran llegar con vida. Si salen, salen porque uno cuando hace frío buscan lo alto, como ahorita hay calor, buscan lo fresco. Y ahí uno tiende a que lo piquen, ¿por qué? Porque uno camina, pues, el alumbrado no todo es, es que está visible, ¿no? Hay partes oscuras y cuando uno camina, de pronto te pica la culebra y dice que me picó. Y es la nauyaca, la barba amarilla que le picó. A niños y adultos, sí, hace como un año le picó a un chavo que convulsionó, porque le picó agarrando agua de un gotoplast. El niño como no sabía, cuando vio que le picó la nauyaca, se espantó y cayó convulsionando, espuma por la boca. Lo llevaron a Escárcega. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias por ver el video.